No vaya a llorar, aquí la traigo, no vaya a ponerme a llorar. Vaya que los hijos crecen y en un 2x3 ya comenzaron una nueva vida. Una en la que los padres no están del todo dentro del marco. Esto es bien sabido por el famoso cantante y productor mexicano Pepe Aguilar, quien hace poco entregó a su consentida a los brazos del también cantante Cristiano Dal. Un momento que conmovió mucho al artista. Pues en una reciente entrevista, el imponente hombre de 2 metros reveló que mientras acompañaba a su hija al altar, sentía que iba a llorar. Pero para su sorpresa logró contenerse, cosa que lo sorprendió. Pues admitió que le hubiera gustado sentir más tristeza y emoción al momento de escoltar a su pequeña. Ya que el hecho de verla convertida en toda una mujer, volteó su mundo de pies a cabeza. Pues hace tan solo 5 años, Angelita aún era una niñita. Aunque revela que aquel día se sentía muy contento por su hija, mandó un breve pero contundente mensaje que dejó pensando a más de uno de los televidentes. Pues ventiló una verdad que pocos esperaban. Y esta vida vienes a hacer lo que puedas hacer. De repente no lo que quieres hacer. ¿Qué habrá querido decir realmente? ¿Será que Pepe esperaba más de su hija? ¿Considerará Anodal como un tipo que no es merecedor de su hija? Vaya que este mensaje confundió a muchos. Y es que las expresiones en el rostro del cantante reflejaron una posible actitud negativa. Algo que antes no había mostrado, pero que ahora lo está haciendo porque ya no hay vuelta atrás. Y se presume que siente una especie de arrepentimiento. Por el hecho de que su hija haya elegido a Anodal como compañero de vida. En lugar de sentir un mar de tristeza en el corazón, el intérprete del tema No me hablen de amor, experimentó nuevas sensaciones que nunca antes había sentido. Una emoción extraña que nunca había sentido. Escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija a casarse. La fusión de escuchar a su difunta madre cantar mientras caminaba junto a su pequeña, llevándola del brazo para que comience una nueva etapa en su vida junto a su yerno, fue un momento que dejó marcado a la cabeza de la dinastía Aguilar. Recalca que aunque su hija ya no sea más esa pequeña niña que lo acompañaba a sus conciertos y jugaba con él, está muy feliz porque su muchacha estaba haciendo lo que quería realmente hacer. Casarse con el hombre que ella tanto amó desde adolescente y que ahora sellan su amor en sagrado matrimonio. Vaya que Angelita es la consentida de papá y también es la primera que se le va. Pero aunque Pepe haya permitido que este precoz matrimonio se diera, no significa que le haya dejado el camino fácil al sonoreto. Pues, como todo papá protector, el artista de 56 años le lanzó una que otra advertencia al buen mozo de Nodal. Que sean muy felices y mucho cuidado. Y esto no significa que se lleve mal con su yerno, pues estos dos ya se conocen de tiempo porque han compartido escenario. Si no, que es más que obvio que conoce el historial del expeca. ¿Será que eso desanima al suegro del papá de Inti? Es por eso que no va a querer que su hija salga lastimada. Así que, ¿advertido estás, Nodalito? Pues, si le fallas a Angelita, don Pepe irá. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Pepe dijo que quería más drama? ¿Será que el jefón también tiene su corazoncito? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que le lanzó una advertencia a Nodal al momento de entregarle a Ángela? Y ahí lo tienen, mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Suscríbete y activa la campanita!